Miren así nos quedó el espejo ya con sus perforaciones, voy a colocarle lo que son las bombillas y te comento, este por si no lo habías visto, 6 milímetros, le hice perforaciones de 35 milímetros no se fijen allá en mi reguero que tengo del otro lado después lo pegué con un MDF de 15 milímetros como lo estamos viendo acá atrás con pegamento de contacto, para los que no saben por ahí tengo como aplicarlo en formaica prácticamente lo mismo, el chiste es de aplicar el pegamento de contacto ahorita voy a colocarle todo lo que son los bombillos y estos son los bombillos que yo utilizo ya para los que vieron por ahí yo lo utilizo para lo que son las letras gigantes estilo Broadway que yo le pongo este foquito, si se darán cuenta no se si hayan visto tocadores de este tipo pero en su mayoría lo hacen con sockets de ese de foco, de esos muy grandes que se ven bueno para mi se ven muy exagerados, estos si se van a ver un poco mejorcito pero te comento mira, este yo lo compré por medio de mercado, no les comparto el link porque estuve viendo y ahorita ya no hay stock disponible, no se hasta cuando lo van a poner yo tengo bastantes porque me compré muchos ya que tengo varios tocadores por hacer que tengo ahí en proceso por así decirlo viene su serie de 10 foquitos y para los que ya lo habían visto fíjense bien en el tipo de foco ya que en el mercado por cualquier plataforma que lo compren cuando lo busquen les van a salir varias varias opciones y casi todos varían un poco en su diferencia fíjense bien en esta basecita miren y perdón que atrase mucho el video pero es necesario que para esta forma en lo que los voy a colocar con sus perforaciones y todo sea este foco, necesariamente este miren, ahorita lo que voy a hacer le voy a despegar el bombillo viene de esta manera mira su bombillo y fíjense también si llegaran a pedir unos quiten el bombillo y si no se parece a esto pues no, tal vez no les funcione borran con suerte que si pero pues este, si no miren el bombillo el bombillo así y la base de esta forma ahorita le voy a quitar todos los bombillos para empezar a colocarlo este, ¿por qué? porque su manera de colocarlo es quitar el bombillo y después unirlos ya el bombillo por enfrente y la basecita por el lado de atrás abrochando va aquí todavía este como es de 6 milímetros, 35 milímetros la perforación este, vamos a hacerle un poco de de lija, pasarle la lija en dado caso que no quieran entrar porque si están como muy justos aquí ya tenemos todos los bombillos y pues te digo que las series vienen de 10 foquitos que es lo que vamos a hacer este, por ahí también ya les había mostrado pero tal vez hayan muchos que no lo han visto miren, en esta ocasión saqué una punta desde allá una extensión de 10 y aquí terminó y acá puse otra de donde empezó pero ya no ocupé la serie completa y nada más ocupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 focos y ya este lo corté, este ya no continúa y al inicio le voy a sacar el cablecito que también lo puedo dejar y con dos conectores pero pues para que no haya dos conectores y nada más utilicen uno voy a unirlo con la otra punta de la otra extensión esto pues simplemente es muy fácil aquí está el que le quité a la extensión y lo moché aquí, aquí vemos que tiene 3 hilitos de cable entonces acá lo que hago le mocho también aquí donde tiene los 3 y ya después uno este el cable que viene de allá con este otro y de esta manera ya tenemos unidas las dos extensiones con un solo apagador aquí tenemos su apagador cambio de luces ya que tiene luz blanca luz cálida y otra blanca un poco más intenso bueno con azulita menos intensidad y máxima intensidad